Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les quiero preparar una receta muy sencilla y deliciosa. Son unos nopalitos capeados con un relleno riquísimo. ¿Quieren ver cómo lo preparo? Pues acompáñenme. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Yo voy a utilizar 6 pencas de nopal, un manojo de cilantro, un cuarto de jamón, unas láminas de queso manchego, una cucharada de caldo de pollo en polvo. También vamos a utilizar 3 huevos, yo los tengo separadas, las claras y las yemas. Media taza de harina de trigo, 3 chiles guajillos anchos, estos los debes de tener sin venas y sin semillas. Un chile serrano, este es opcional. Un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, 4 jitomates y por último pimienta negra, sal la necesaria. Y ahora sí vamos a preparar. Bueno lo primero que vamos a hacer es rebanar la penca. Esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, cuidando de que el cuchillito no nos salga por un lado ni por el otro. Miren, así nos deben de quedar todas las pencas. Ahora en una olla con un poco de agua vamos a agregar las pencas que ya tenemos rebanadas. Aquí vamos a agregarle unas hojas de tomate, esto es para que nos ayude a cortar un poco la baba. También agregamos un poco de sal. Y la vamos a dejar hervir por unos 5 minutos. En otra olla con agua vamos a agregar los jitomates y los chiles guajillos. Aquí vamos a dejar que se cozan muy bien. Bueno pues ahora vamos a batir los huevos. Para eso yo puse las claras en un recipiente un poco más grande. Aquí vamos a batirlas. Ya que están listas las claras vamos a agregar las yemas y vamos a seguir batiendo. Le voy a agregar un poquito, más bien una cucharada de harina y un poco de sal. Y ya vamos a seguir batiendo, ya esto nada más es muy poquito. Bueno aquí tengo yo las pencas ya listas miren. Ahora vamos a rellenarlas. Para eso le vamos a poner el queso de esta forma. Enseguida agregamos el jamón y un poco más de queso. Ya lo tengo listo. Ahora lo que voy a hacer es cortar los sobrantes para no tener problema al tiempo de freír. Así. Ahora vamos a ponerle un palillo para evitar que se nos vaya a salir el relleno. Esto lo vamos a hacer de esta forma miren. Y aquí lo tenemos listo miren. Esto vamos a hacer con las pencas que tenemos. Ya que tenemos todas las pencas rellenas, nada más las vamos a espolvorear de esta forma con la harina que tenemos. Ya que la tenemos de este lado, las vamos a voltear y hacemos lo mismo por el otro lado. Ahora vamos a agarrar la penca, la vamos a meter aquí en el huevo. Y la vamos a meter, la vamos a llevar aquí a este sartén con lo suficiente de aceite. Aquí vamos a estar haciendo esto con las demás pencas. Una vez que ya se doraron por un lado, vamos a voltearlo y doramos por el otro. Así miren nada más que deliciosas se ven. Esto vamos a hacer con las demás pencas que tenemos. Ya que están listas, las vamos a retirar, miren, las vamos a poner en una servilleta absorbente. Ahora en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates que pusimos a cocer junto con los chiles guajillos. Enseguida agregamos el trozo de cebolla, los dos dientes de ajo, el caldo de pollo en polvo, un poco de pimienta negra. Le vamos a agregar también un poco de sal y del agua donde los pusimos a cocer, también muy poquita. Y ahora sí, vamos a llevarlo a moler. Bueno, ahora en otra sartén con un poco de aceite nada más, vamos a agregar el chile serrano. Para eso yo lo voy a picar un poquito nada más, para que no me reviente y me vaya a brincar. Esto lo vamos a dejar dorar nada más poquito. Bueno, ya que el chile está doradito, vean. Ahora vamos a agregar la salsa que acabamos de moler. Esto va a ser pasándolo por un colador. A mí me gusta hacer de esta forma el chile serrano, ya que este caldillo no queda picante. Pero al tiempo de servirme, me gusta picar ese chilito serrano y le da un sabor delicioso a tu plato. Enseguida vamos a agregarle el cilantro y un poco de sal. Aquí vamos a dejarlo hervir nada más unos dos minutitos. Y vamos a rectificar de sal, a ver qué tal está. Bueno, ya que el caldillo hirvió, ahora déjenme probar de sal, a ver qué tal está. Bueno, para mí está perfecto. Pero recuerden, si a ustedes les falta sal, agréguensela a su gusto. Ahora vamos a agregar las pencas. Vean nada más qué delicia, miren. Bueno, pues estas están listas para servir. Bueno amigos, aquí tenemos listas estas pencas rellenas. Vean nada más qué delicia. Yo estoy desesperada por probar, miren. Mmm, deliciosa. Pues vamos a probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Mmm, está delicioso. Esos nopalitos los pueden acompañar con un arrocito blanco. Le va de maravilla. De verdad, prepárenlos. Yo se los recomiendo. Yo sé que a toda la familia les van a encantar. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!